Es más, si no estás sola es porque hay que ser mucha vieja para mí. Pero ya lo dijo un sabio, lo dijo bien, que se llama Toño. Más vale tener una bonita y compartirla con todos que una fea para mí, solo toda la vida. Pero eso es en Europa, eso no es aquí en México, ¿eh? Qué bonito público, de verdad. Un aplauso para todos ustedes, tan bien bonito público, de verdad. Bien chivón. Pocas veces tenemos la suerte de tener un público tan chivón, selecto y conocedor. Mira que parece la media última senda, ¿no? Si hubieran sentado allá y hubieran salido ya con el marco. ¿A quién qué festejan? ¿De quién es el cumpleaños? ¿Es tuyo? ¿Este Posa? ¿Eres Posa? Sí, Javier Posa, ¿no? ¿No es Javier Posa? A ver, levántate. Abrete las nalguitas, solamente te reconozcan. ¡Ella igual rápido! No, niño, no, 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 es que mira, conoce al compadre por las nalguitas. Y es que los hombres, mira, cuando nacemos tenemos unas nalguitas bien paraditas. Ya conforme va avanzando el tiempo, a muchos hombres les van quedando nalgas de confundidas con la espalda. Hay otros que les van quedando nalgas de bellas artes, no están bonitas ni absartas, se van hundiendo poco. Hay otros que tienen nalgas de pirámide, no están picudas, están en ruinas pero bien concurridas. En más gólinas son que tienen algas.